Trópico Prefiriendo, porque debes saber lo que toma Y por ser el mejor, Trópico debes tomar Antes de disfrutar el placer de tomar su Trópico Permítanos enseñarle en pocos segundos Por qué Trópico es su licor de confianza Trópico como ningún otro licor Es producto de nuestra avanzada tecnología Y de los más exigentes procesos de control de producción En nuestra planta procesadora nace Trópico Como resultado de nuestro exclusivo sistema de elaboración Paso a paso rigurosamente controlado Experiencia, calidad y técnica Eso es tu tradicional Trópico Todo para que lo sigas prefiriendo Porque debes saber lo que toma Y por ser el mejor, Trópico debes tomar